A ver, una pregunta. El SAT publicó la semana pasada una tabla con los porcentajes de impuestos que pagan 40 giros o actividades económicas. Y el caso de la automotriz llama mucho la atención. ¿Por qué? A ver, el documento es muy técnico, es una tablita, pero lo que está diciendo el SAT es si sumamos lo que pagan de impuestos, lo que reciben de incentivos y devoluciones, resulta que la tasa real que paga la industria automotriz está entre 2 y 4 por ciento. 2 y 4 por ciento, repito. Evidentemente, la cifra en sí misma llama la atención, tratándose sobre todo en industria que es tan importante para México. Puesto en términos de empleo, la industria automotriz genera más de un millón de empleos directos, más si consideramos autopartes, es otro tanto, más la vida que genera en las ciudades. Marco Paz está en una ciudad donde la automotriz hace la diferencia, no digo la marca, Hermosillo, pero todo mundo que va a Puebla tiene en mente una automotriz, los que van a Aguascalientes tienen en mente otra automotriz. A León, a Cuernavaca, hay ciudades que tienen sus plantas armadoras y la ciudad se beneficia mucho de ellas. Entonces, lo que nos dice el SAT es la industria automotriz podrá tener muchas virtudes, pero es necesario revisar la manera que está pagando impuestos. Fue de todas las industrias que reseñó, yo diría, la más interesante por todo lo que implica como discusión es la automotriz. Y en buena medida esta discusión tiene que ver con una discusión más grande de la que hemos hablado en este programa, y es si las empresas pagan bien los impuestos o no, etcétera. No es una discusión, hay que decir lo que solo está ocurriendo en México. El mundo entero, quiero decir, el mundo desarrollado, está tratando de entender, yo diría dos cosas. ¿Cuál es el impuesto justo que deben pagar las empresas? Y por otra parte, ¿cómo hacemos para, si pagan impuestos, no quitarle competitividad, no quitarle las posibilidades de generar empleo y desarrollo regional? A ver, una pregunta, ¿por qué no más paga entre el 2 y el 3 por ciento? Cuando el resto de la gente, tú, yo, Paola, bueno, Paola, quién sabe, Marco, pagamos 20, 30 por ciento sobre el ingreso, ¿por qué? Estas no más pagan 2 a 3 por ciento. Lo que dice el SAT, en primer lugar, Eduardo, la pregunta es la misma que le revira, por ejemplo, el Consejo Coordinador Empresarial es, oiga, habría que revisar de dónde salen estos números. Lo que, básicamente, lo que dice el SAT es, yo comparo ingresos, le quito, por ejemplo, incentivos de gobiernos locales, le quito todo lo que recibe en forma de incentivos como empresa exportadora, devolución del IVA, y dice, algo ahí no está bien. Es, llama la atención, por lo pronto, como industria, todavía no hay una respuesta formal. En palabras de Pepe Yuste, que también es colaborar acá en Fórmula, dice, lo que está claro es el SAT da el primer golpe, es un golpe de efecto, ustedes quieren, pero la industria tiene que construir una explicación, sobre todo para que la discusión suma de nivel. Y, sobre todo, porque los impuestos que no paga la industria, las pagamos nosotros. Una ayuda, una exención de impuestos, una devolución de impuestos, a una industria en particular, sea esta o cualquiera, proviene de los impuestos que los demás pagamos. Y yo creo que parte del enojo que ves en muchos países es cuando la gente dice, a ver, yo pago 20, 30, 40% de impuesto, y estas megaempresas no pagan nada o pagan un poquito, pues no es justo. Yo tuve la oportunidad de platicar con Raquel Buenrostro en una entrevista que publicamos ayer, y ella decía, hay dos patrones que llaman la atención alrededor del industria automotriz. Uno es, en los noventas hubo una carrera, competencia en el mundo por atraer inversiones automotrices, se les dieron muchos incentivos, dice ella, no se revisó lo que se entregó en los noventas posteriormente. Entonces, algunos incentivos siguen siendo vigentes. Y el otro tema que me llamó la atención es, dice, México ha firmado acuerdos de doble tributación, que quiere decir, empresas de otro país que operan en México, firman o trabajan en un esquema donde pagan impuestos en un país o en otro, pero no en los dos. Dice, lo que decía Raquel Buenrostro, jefa, el SADES, llama la atención que México no ha sido tan activo en foros internacionales donde se trata de discutir la parte de los impuestos que pagan los multinacionales. Dicho de otra manera, es muy probable que estas empresas sí estén pagando los impuestos, pero en otro país, por ejemplo, en Estados Unidos, por ejemplo, en Alemania, por ejemplo, en Francia. Entonces, no es que no paguen impuestos, sino literalmente la cobija se queda en el otro lado de la cama. Pero la gran pregunta es, ¿no deberían pagar impuestos en los países donde generan la utilidad y deducir esos impuestos de los que declaren ya consolidadamente en sus países de origen? En teoría sí, es un gran tema, Eduardo. Es que es muy técnico, pero es parte de las discusiones. Entonces, insisto, en este caso no es una obsesión de la 4T. Todos los ministerios de Hacienda en todo el mundo están haciéndose la misma pregunta. Es, ¿las grandes empresas me están pagando lo que deberían o me están quedando a deber? Por eso Biden está tratando de convencer a todos esos comerciales de que hay un impuesto mínimo del 15% para todas las empresas gigantescas en el mundo. Si no pagan nada, que paguen por lo menos el 15%. Vamos a ver si vuela. Paola. Yo le quería preguntar, Luis Miguel. Entonces, ¿la industria automotriz sí tiene beneficios fiscales? Absolutamente sí. Los tiene en todo el mundo, incluyendo en Estados Unidos, Paola. Hay que recordar en el 2008, cuando estaba en quiebra, literalmente el gobierno de Obama los rescata. Pero tiene mucho más comparado a otros países, en México. Sí, lo que dice el SAD es, se nos pasaron las cucharadas y hay que revisarlas. O sea, estuvo bien para traerlas, pero llegó un momento y dice, ahí no puedo seguir manteniéndote con las utilidades que tienes, te sigo ayudando, digo, no es justo. Marco. Yo creo que es parte de la molestia que hay a nivel mundial contra el capitalismo salvaje, donde unos poquitos se han beneficiado con mucho y los muchos poco han ganado con esta globalización. Ahora, es interesante que países como Estados Unidos estén planteando este impuesto mínimo. Yo creo que es muy pertinente que se meta a este debate México y aproveche esta oportunidad y replanteé, porque a todas luces eso se hizo en un contexto que hoy es totalmente diferente y que es insostenible. Hay que replantearlo, pero correctamente. En la década de los... Sí, a ver, creo que tiene mucho que ver, y hay que decirlo, el SAD hace un primer movimiento, si fuera una partida de ajedrez. Claro. Yo no digo que los números del SAD sean los que tienen que ser, pero me encantaría como ciudadano que la industria me dijera, no, mira, no es entre dos y cuatro y te voy a explicar cómo está. Creo que merecemos en este y en otros temas, vamos a decir, una especie de discusión o argumentación de muy buen nivel, porque uno de los grandes temas es, como dice Eduardo, ¿quién paga los impuestos que dejan de pagar los que no lo hicieron? Hablamos de informales y de grandes empresas. Todos nosotros los acabamos pagando. Absolutamente. A ver, ¿por qué crees que no ha contestado la industria? ¿O no tienen respuesta o no están poniendo de acuerdo todas las armadoras? ¿Cuál es la razón? A ver, creo que en general la estrategia de comunicación de muchas empresas que tienen matriz en el extranjero es hasta que no tienen el visto bueno del lugar donde está el corporativo, no pueden hablar. Creo del otro lado que sí hay un poco de nerviosismo respecto a decir, y si contesto, ¿qué va a pasar? Ahí sí hay que decir, hay como cierto temor a lo que puede hacer la réplica de la 4T. Yo creo que la pesadilla de ellos es, y si estamos de repente en la mañanera como protagonistas involuntarios, ¿qué va a pasar? Bueno, pero es que tienen que contestar tarde o temprano. El mundo ya no puede seguir compitiendo para ver qué país da la más baja tasa fiscal como Irlanda, que te cobra 3, 6%, ¿verdad? Y que todas las empresas van para allá o Luxemburgo, que tampoco te cobra. Es una competencia desleal, ¿no? Sí, además, Eduardo, tú citas dos países. Irlanda tiene menos de 5 millones de habitantes. Luxemburgo no va a llegar a los que tiene Cuernavaca. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx